Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal el Como del Jardín Hoy mientras voy a alambrar estas ramitas os voy a presentar este mirto y vamos a hablar, os voy a dar unas pinceladas sobre un tema del que me habláis mucho que es el diseño en bonsai Os dejaré, este ejemplar me he hecho con él por parte de un usuario de Walapop lo he comprado en Walapop, vamos y bueno os dejaré las fotos de como estaba y como está ahora entonces vamos a, esto es un truquito que voy haciendo yo, veis giro la rama así para notar la tensión y luego doblo el alambre para si tiene la misma tensión pues usar ese alambre o usar uno de un calibre más gordo a lo que iba os voy a poner el como estaban las fotos de como estaba el ejemplar y como está ahora por eso, por el tema de lo que me decís mucho con, ojo, veis como hago o como afronto este diseño pues en este vais a poder apreciar que menos es más como dicen muchos al final el iniciar un diseño requiere de una decisión en este caso una poda más drástica para quitarnos el verde que no nos interesa al final daros cuenta que, a ver, voy a alambrar desde aquí que estoy hablando y me estoy distrayendo voy a aprovechar y voy a coger esa herramienta al final daros cuenta que que lo que queremos, vale, es tener algo vistoso y si nos quedamos con ramas, ¿no? que al final no nos van a valer o que chirrian un poco, ¿no? o chirrian un poco al final, pues vamos siempre a andar renqueando y con y con algo que no nos gusta entonces para conseguir algo que llame la atención, que sea que sea llamativo necesitamos al final tomar esa decisión y tarde o temprano lo vamos a tener que hacer este es uno de los uno de los ejemplos, ¿no? en el que ya os iré trayendo el avance de este arbolito, ¿no? podréis ver cómo, ¿vale? esa poda drástica o esa decisión ¿vale? al final va a llevar al árbol va a encaminarlo hacia un futuro muchísimo más vistoso fuera el bonsai ¿vale? porque si si estamos nada más que Jope por no quitarle ese verde por esa rama que es que Jope es que si no se me queda muy desprovisto tal pues al final vamos a vamos a tenerlo lo de siempre, ¿no? el el típico árbol que siempre nos va a rechinar vamos a decir Jope es que esa rama Jope es que sí ¿sabes? entonces es un poco así lo que lo que os voy diciendo con esa podita y con este alambradito ¿vale? pues como decía os presento este mirto y y bueno os iré trayendo su avance espero que que esto os aporte algo de luz a a muchos de los que me preguntáis por el diseño ¿no? en bonsai que tenéis que tenéis miedo a meter a meter ese ese tijeretazo ¿no? que al final pues es necesario cuando vayáis viendo cómo prospera este ejemplar os daréis cuenta que al final no estamos fastidiando ese ese árbol sino que lo estamos mejorando que es lo que muchos de vosotros a lo que muchos de vosotros le tenéis miedo voy a meter lo de rambla aquí que no me gusta nada al final es es necesario ¿vale? si si yo hubiera guardado todo ese verde que tenía ahí hubiera tenido un sí mucho más verde pero ¿para qué? un seto al final ¿no? es lo que lo que os digo muchas veces valorar el el dar ese paso atrás al principio para adelantar muchísimo más luego porque al final lo que lo que queremos conseguir es algo vistoso y con ramas que no estén bien posicionadas no lo vamos a conseguir ¿vale? ¿por qué estoy haciendo esto chicos? porque el calibre del alambre era un pelín justo y así hace más tensión a la rama así consigo protegerla ¿vale? que es lo que hemos hablado muchas veces de lo del alambrado el alambrado tiene que estar pegado y tiene que ser suficiente como para que sujete las las ramas del árbol en condiciones ¿no? que que cuando astille ¿vale? esa esa hebra no no salga hacia afuera ¿vale? entonces bueno pues la idea de 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 este árbol es dejar algo compacto ¿vale? los mirtos son árboles ejemplares muy frondosos y bueno pues se suelen diseñar así ¿no? el con un con una copa y un y un verde muy 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 frondoso y muy muy lleno ¿no? entonces no sé yo si dejarla esa es muy finita todavía vamos a dejarla que prospere por a riesgo de de que doble un poquito de aquí ¿vale? de lo que es la unión y y se nos estrangule y fastidiemos el nuevo brote los mirtos estos estas podas drásticas le vienen bastante bien ¿vale? porque son ejemplares que que al final brotan muchísimo y muy rápido entonces vamos a conseguir una coincididad muchísimo mejor ¿vale? de otra manera vamos a tener ramas monótonas más largas y más gordas sí pero al final eso nos iba a fastidiar el futuro diseño ¿vale? la idea de este árbol si me acuerdo y hago un boceto la pongo y si no bueno pues lo de siempre ya os lo iré trayendo porque al final tenemos muchas cosas en la cabeza y pero bueno la idea es dejar algo un comparto aquí ¿vale? con una rama con un peso aquí y luego bueno pues algo que salga de aquí empezar a traer el verde ¿vale? dejar la conicidad aquí algo muy compacto ¿vale? un shojín potente y y muy y muy lleno de verde así que eh chicos espero que que esto os aclare un poquito más las ideas en cuanto a a lo que es el el cómo iniciar un bonsai ¿no? y y no quedarnos con opciones que al final nos van a nos van a retrasar porque al final vamos a vamos a terminar cortando ese verde ¿vale? eso no nos ayuda para nada tenemos que tomar esa decisión drástica y hacernos con el con el árbol lo antes posible así que y más en ejemplares como este que son vigorosos como he dicho antes así que nada chicos espero que os haya gustado que os haya valido sobre todo como siempre ¿vale? y ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis en cuanto a diseño que yo todo lo que pueda ayudaros ahí estaré así que nada chicos como siempre muchísimas gracias darme ese like suscribiros al canal y nos seguimos viendo hasta luego a recordaros chicos hay un super thanks para quien quiera colaborar con el canal ¿vale? abajo en el botón de de me gusta compartir y demás a la mano derecha vais a encontrar el botón de super thanks y con eso aportáis al canal quien quiera eso eh cada uno no es nada obligatorio ni nada de nada pero bueno siempre está bien un apoyo extra al canal con un aporte simbólico y pequeñito así que nada chicos nos seguimos viendo hasta luego con un aporte Gracias por ver el video.